En el vídeo anterior intentamos ir a Maracaibo, pero a medida que fuimos avanzando los obstáculos nuevamente se cruzaron nuestro camino. Problemas mecánicos, la escasez de gasolina, nos obligaron a cambiar nuevamente los planes y a regresar a Mérida. Pero la aventura no terminó ahí. En el camino de vuelta, nuestro vehículo se enfrentó al desafío del sobrecalentamiento y en Mucuchíes nos topamos con un inesperado corte de ruta. En este capítulo les vamos a mostrar que el viaje debe continuar aún con las fallas que tiene Megancete que no las podemos resolver hasta el momento. Así que antes de irnos de Mérida fuimos al famoso teleférico. No podíamos irnos de Mérida sin pasar por este lugar. Y también tuvimos la oportunidad de compartir con viajeros y con las lindas personas de este país. Sentate, ponete cómodo, porque al vídeo de hoy lo que les sobra es aventura. ¡Ahí queda el auto, José! ¡Se ven tranquilo! Vamos a subir. Tranquilo. Están en buenas manos. Gracias, gracias. No se pueden ir de Mérida sin subir al teleférico, eso es lo que mucha gente nos estuvo diciendo, pero especialmente Tito. Tito, qué grande Tito, que está siendo posible que llegue ese día tan esperado por nosotros y por todos los merideños y por todos los que nos han escrito, suban al teleférico y en ese momento estamos, estamos dirigiéndonos a la primera estación para subir el teleférico. ¡Vamos! ¡Visitante con boletos emitidos para el día de hoy! ¡Por favor, dirigirse al área del parque! ¡Visitante! Bueno, mica, se acabó la joda. Está llegando acá el teleférico. ¡Arriba, se ha dicho! Misó. ¡Arriba, vamos arriba! ¡Gracias, gracias! ¡Vale! Esto no es apto para gente de vértigo, así que... Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! Encima tenemos el primer lugar, mirá. Caída libre. No tengas miedo, mica. Todo está bien. Estamos abandonando la estación base, estación Barinita. Y nos estamos dirigiendo a la estación 2, que no sé cómo se llama, pero vamos. ¡Vamos! Bueno, ya pasó la primera subida, el primer vértigo. Y ahora estamos en la estación 2. Vamos a seguir avanzando. A seguir subiendo. Y subiendo, señor. Vamos a subir para todo el sitio. Que bueno. Bueno, llegamos a la estación Loma Redonda y estamos a los 4.045 metros de altura. Acá nos dieron un tiempito para aclimatarnos. Bueno, mi compañera viene sufriendo el mal del páramo. No, pero ya estaba descompuesto. ¡Vamos! Pero todo tiene que ver un poco, ¿o qué? Sí, tiene que ver. Así que, bueno, ya cambió el paisaje un montón. Y... Sí, se siente la altura. Venimos de los mil y algo, y ya estamos en los 4.000. En muy pocos minutos. En muy pocos minutos. Y... El paisaje cambió totalmente la vegetación. Y... Bueno, el aire también. Está más frío y hay menos oxígeno. Entonces, hay que hacer todo un poco más despacio. ¿Pudiste ir al baño y estás mejor? Sí, estoy mejor. Estás mejor. Pero hay que regular. No hay que hablar tanto. Entonces... Yo me encargo. Lo que sí me gustaría ir ahí a sacarnos una fotita. Yo arranqué con remerita, pantalón corto. Y ahora... Pantalón largo. Pulubercito. Ya va cambiando. Está agradable igual. No hace un frío tremendo. Pero hay que cuidarse. Porque acá ya nos advirtieron. No hay que confiarse. Mirá, por ahí venden quesito. Buenas. Buenas. Queso ahumado, ¿no? Sí. Queso ahumado. Mira, casero. Sí. Como tiene que ser, claro. Mira. Acá está la estación... ¿Cómo era? Loma Redonda. Loma Redonda. Acá... Están los mejores quesos de Venezuela. Jeje. Bueno. Eso me dijeron porque no los probé. Jejeje. Pero sí probamos de otras partes. De... De... De Mifafí. No, de... Donde estaba el cóndor. Eh... Valle Mifafí era, ¿no? Sí. No. Creo que sí. Aquí, en esta estación, el que quiere, puede alquilar un caballo. Eh... Y dar un paseo. Son todos petisos. Petisitos. Esperando... Por el paseo. Allá el segundo bosque más alto de Latinoamérica. ¿Bosque de qué es? Los Colorado. Sí. Pero qué... ¿Qué vegetación hay? No... No es por la... 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 No es por la montaña, sino por la altura. Ah... ¿Y todo frailejón, no más? Sí, frailejón. Sí, frailejón. Otras... Me contó el amigo ahí, Rigoberto, que esa es la laguna Los Anteojos. Pico el toro allá arriba. Nos contaron. Cuatro mil ciento veintitrés metros. Y la laguna... Uff... Cómo cansa esto. La laguna Los Anteojos, que en realidad es laguna negra y laguna colorada. Eso nos contaron recién. Pero las dos juntas son los Anteojos. Ya les habíamos mostrado en otros videos lo que son los frailejones. Típico del páramo. Uff... Acá nos cuentan que... Crecen un centímetro por año. O sea que... Esta plantita que tiene... Treinta centímetros... Tiene como treinta años. Miren. Es súper... Parece como una alfombra. La hoja. Y... Es lo que mayormente cubre casi todas las montañas del Paramondino. De acá. Mica... ¿Cómo vas? Mazo. ¿Te aclimataste algo o no? Mazo. Subimos bien de golpe. Música Bueno, ahora... Toca ir rumbo al Pico Espejo. Música Nos encontramos a una altitud de cuatro mil setecientos sesenta y cinco metros sobre el nivel del mar. Ustedes acá, en esta estación, van a ser el grupo número dos. ¿Qué grupo van a ser? Dos. Música Y así, de esta manera, estamos llegando al Pico Espejo, a media máquina, pero llegando cuatro mil setecientos y pico por ahí. Ya se los presento. Tranquilos. Música 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 que iba a estar más frío? No, la gente con guantes, con gorros y no... ¿Y cómo te sentiste físicamente? Bien, yo me siento bien. ¿Te pegó la altura? No. ¿No? Yo ya he ido a montañas ahí en España, yo vivo en España. Ajá. Soy de Armanía, pero vivo en España. Ah, entonces estás bien. Estoy acostumbrado al frío. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Ajá. ¿Y vos hace cuánto que no venías? Yo tenía 5 años en venir a Venezuela. Ajá, ¿y acá? ¿Al pico? Y aquí creo que más de 7 años. ¿Y qué te parece? Vamos, muchachos. Ah, mucho el cambio. Mucho el cambio. En las instalaciones se ve más cuidado, o sea, el mantenimiento se ve. Ajá. Y la atención. Los extranjeros. Claro, tenemos privilegio. ¿Vale la pena el pago en el VIP y en los extranjeros? Yo no, porque yo pague. Ajá. Yo pague el de VIP y voy con VIP. Privilegio de ser extranjero. Bueno, bueno, un gusto. Igual. Nosotros súper encantados por ser la primera vez en este lugar. También soy una primera de ustedes. Súper lindo, súper disfruta. Se siente, ¿o no? Se siente la altura. Pero, espectacular. Llegar acá es algo que nos habían hablado mucho. Métete. Y estar acá, está buenísimo. 10 puntos. A ver, Mica, contanos qué es lo que sentís. Náuseas. ¿Qué más? Mareo. Mareo, náusea, típico de subir muy rápido. Aparte que ya venía un poco descompuesta, los síntomas aumentan acá. Vamos a llenar esos pulmones. No siento dificultad para respirar, pero es... No, pero es que... Esta saturación está bien en esta altura, pero dice que con la respiración vamos a intentar llevarlo a 90. También es importante una buena hidratación. Hay que tomar bastante agua y respirar, respirar profundo. Bueno, extranjero, ¿cierto? Sí. ¿Queda bien, Mica? Eh, mera bien. Sí, sí, sí. Ahí está Mica tratando de reponerse. Vamos a ver si el oxígeno le ayuda a estar mejor. Ya igualmente en un ratito ya bajamos, así que eso también va a ayudar. Está ahí con un medidor de la saturación. Va mejor, va subiendo. Así que bueno, unos minutitos. Es normal que la gente se sienta más acá arriba, ¿no? Sí, es frecuente. Porque la subida de abajo hasta arriba, ¿cuánto subimos? Bastante. Sí, de nivel de casi 4.000 metros. Claro, es un montón. Sí, y en poco tiempo. Eso afecta bastante. No a todos, pero sí. ¿Qué es lo más común que viene la gente con mareo, con náusea? Mareo de cabeza, náusea. Somnolencia en los niños. Ajá. Todo es un efecto de la baja presión atmosférica. ¿Y tu cuerpo ya está adaptado a esto? ¿O a veces lo sientes? A veces también. ¿También lo sientes? Por supuesto. Ajá. Vamos a bajar. Lo mejor para mejorar los síntomas es bajar. Así que nos cambiaron de grupo y vamos a iniciar el descenso. Lo único malo es que se tapó de neblina, no se ve nada para abajo. Pero calculo que es solo un poquito. Después ya se va a abrir. ¡Hasta la vuelta! ¡Argao! La ventaja 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 La ventaja